Muy buenas noches, encaramos ya mitad de la semana y lo hacemos con una invitada. Que si no fuese por una carambola del destino, ahora nos estaría contando noticias del mundo del cine, de la música, del teatro. Y sin embargo, nada que ver. Ya ves. Ella es periodista y lleva 25 años investigando, desgranando y contándonos a todos los sucesos más relevantes de nuestro país en el periódico ABC. Además, sube a la azotea en un momento muy especial para ella. Hablaremos de ello y mucho más con María Cruz Morcillo. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? Aquí, aquí, aquí. Bienvenida a tu casa, María. A tu casa, claro. Sí, un poco en casa, así que me siento. Claro, totalmente. Muchas gracias por invitarme a subir a vuestra azotea. Estoy encantado. Estoy decorado maravilloso, vosotros dos maravillosos. Estoy feliz. Qué bien. Que lo sepáis. Y nosotros más de que lo estés. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a estar en vuestro lado, entonces vamos a ver. Has cambiado el rol. Sí, sí. Bueno, primero, ¿cómo estás? Porque claro, lo estábamos diciendo. Yo creo que es un momento dulce también para ti, porque tienes tus dos niños, que lo estabas diciendo, además de tu hijo, tienes estos dos, que han salido estos dos libros hace poquito, en primavera. Sí, estoy dando los dos. Sí, claro. En primavera, en el departamento de homicidios y luego ahora ese libro. En el departamento de homicidios aquí hablan dos policías, dos guardias civiles. A través de ellos nos cuentas la historia negra de España, los crímenes más mediáticos que ha habido en nuestro país. Y luego en el nuevo, que ahí ya te metes de lleno en un crimen que ha hecho, bueno, pues ahora desgranaremos el libro. Pero ¿cómo lo llevas? Bueno, pues estoy muy contenta. Claro, imaginaos, vosotros que sois periodistas, igual que yo, que sois compañeros, para un periodista un libro es como graduarte, ¿no? Como el hijo mayor. No son mis primeros libros, ya tengo otros dos más antes. Pero el hecho de que hayan salido los dos este año, de que sean tan diferentes, en un año que ha sido tan complicado para todos. Y la acogida, la buena acogida que han tenido, departamento de homicidios no para darme alegría, sobre todo, que el que lleva más tiempo en la calle, pues para mí es una felicidad tremenda, porque imagináis que hay mucho trabajo, muchas horas de mi vida dedicadas detrás, ¿no? Son libros que no tienen nada que ver, pero bueno, Cruz está ahí, la Cruz de siempre, yo creo que está en los dos de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjate que en el último, en La hermandad del mal, puede parecer una novela, pero no lo es, que yo creo que es una de las cosas que estás recibiendo por parte de la gente que lo está leyendo y comprando, ¿no? Que parece ficción, pero es la pura realidad, porque además trata el caso de Bruno Hernández, que era un asesino de Majada Onda, que mató a su tía y a la inquilina, y además luego después, para deshacerse de las pruebas, las trituró. Así es, lo has resumido perfectamente Antonio. No hay ni un ápice de ficción en ninguno de mis libros hasta ahora, todo es real y tan real y dramático como es la vida o la vida que yo cuento, ¿no? Los sucesos. Este caso es un caso de sin ficción, se llama la colección de hechos sin ficción, y yo lo elegí por una razón, luego si queréis hablamos de eso, pero hubo una razón básica, me dieron a elegir el caso que yo quisiera, y a mí me preocupa desde hace mucho la enfermedad mental, ¿no? Cómo la enfermedad mental y el crimen desde el desconocimiento a veces se aborda con cierta frivolidad, cómo no somos capaces de empatizar, ¿no? Yo tengo una frase que digo a veces y que puede sonar dura, pero creo que es real, ¿no? Si tú tienes un cáncer o tienes una enfermedad física muy dura, todo el mundo te compadece. Si tú tienes una enfermedad mental, la gente te reúye, te da la espalda, y eso es así, es así porque nos falta mucha educación, porque nos falta mucha formación, porque hasta ahora para los propios periodistas siempre ha sido un tabú todo lo que tiene que ver, no hablemos ya del suicidio, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho decir, señores, los datos no avalan que los enfermos mentales maten más que las personas que no tienen esa patología, o esas patologías, perdón, no lo avalan, sino todo lo contrario, y lo que sucede es que, claro, estamos hablando de mentes absolutamente trastornadas, que cuando cometen un crimen son crímenes muy dramáticos, muy mediáticos, muy dramáticos, porque van y matan a los más cercanos, con forma muy agresiva. Tenemos a Bruno, que se deshace de las dos víctimas en una trituradora industrial, en una picadora industrial, y que nunca se han encontrado los cuerpos. Tenemos a María Gombau, la madre que mata a los dos niños, a sus dos criaturitas, y bueno, tenemos infinidad de casos, ¿no? Pero yo insisto, quería un poco poner el acento en eso, ¿no? Y que hablen también los psiquiatras, los psiquiólogos, pero es verdad que está contado de una forma que aunque sepamos lo que va a pasar, yo he intentado, bueno, lo he intentado al menos darle ese plus, ¿no? Esa, que tenga una cierta calidad y que tenga una cierta dosis de sorpresa, ¿no? Y lo consigues, pero claro, lo estabas diciendo, Bruno Hernández, este chico que mata a dos mujeres, que las tritura, sufre esquizofrenia paranoide, que está detectado, pero sin embargo no estaba tratado. Exacto. Tú que lo has investigado, que lo conoces, ¿tú crees que esos crímenes, si estuviese tratada su enfermedad, su esquizofrenia, se podrían haber evitado? Absolutamente, María, absolutamente, por eso te digo que yo quería incidir muchísimo en este aspecto, porque una de dos, cuando cometen crímenes los enfermos mentales, o no han sido diagnosticados, o como bien apunta en el caso de Bruno y en otros muchos, no están tratados, porque esto es una característica también que se da en los enfermos mentales, la mayoría o muchos de ellos no reconocen su enfermedad, y que un enfermo mental se tome su tratamiento es muy complejo. Yo conozco casos y nos llegan madres y padres y mujeres y hermanos, que a lo mejor, imagínate una pareja de personas de 80 años que tienen que ocuparse de que su hijo se tome todos los días o que vaya a ponerse la inyección cada dos meses. Es muy complicado y nadie controla eso, es decir, si tú vas y no te administras, te llaman del centro de salud, bueno, ahora no sé siquiera si pueden llamar los pobres, ¿no? Pero te llaman del centro de salud o del centro donde te la estén administrando y ahí se acaba. Fíjate que te he escuchado decir en alguna ocasión que con este caso en concreto hay muchas víctimas, las dos que él mata, que Bruno mata, pero también la de las familias de la tía, la familia de la inquilina y él mismo, ¿no? Bruno dices que es una víctima del sistema, ¿no? Yo creo que sí, esto puede ser opinable, criticable, Antonio, lo que vosotros penséis, ¿no? Y estoy abierta a esa crítica, por supuesto, pero es un libro, yo digo en algún momento que si no fuera no ficción probablemente sería un libro que habla de soledad y se llamaría Solas, porque todos están muy solos, porque a la tía durante cinco años nadie la echa de menos, porque Adriana ha cruzado el mundo y lleva desde 2002 aquí con el desarraigo que a veces implica pues ser un inmigrante, estar en un país extraño. A la novia de Bruno, a la madre de su hija, también vino desde Polonia, también estaba muy sola en ese momento y por supuesto él, que es una persona que ni siquiera reconoce lo que vos decías, ni siquiera reconoce que está enfermo. Si tú no reconoces que está enfermo, todo lo demás es una angustia, es un delirio. Y luego, y acabo con esto, ¿no? Los enfermos mentales no son las 24 horas, no están las 24 horas en su mundo, que es lo que a veces la gente no entiende. Pueden hacer actividades normales y de hecho muchos enfermos mentales medicados y tratados hacen una vida completamente normal. Y esa es la parte como sociedad que yo creo que nos tenemos que sentir concernidos y apelados, ¿no? No sé cuál es la solución, yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, yo siempre veo lo que al final acaba pasando, los crímenes que me toca cubrir. Y este componente pues está presente, como digo, en los más dramáticos. Bueno, muchas veces es lo que dices, se ven indicios, pero hasta qué punto uno puede asegurar que esa persona sufre una esquizofrenia. Claro. Claro, tú lo sabes, todo esto que nos has contado, porque entre otras cosas, en este último libro, en La hermandad del mar, tú llegas a entrevistarlo, a Bruno Hernández, llegas a hablar con él y además es que esto no lo sueles hacer, en algunas ocasiones ha sido contraria a entrevistar directamente asesinos, incluso en ABC. Sí. En tu periódico no se hace. ¿Por qué en esta ocasión decides entrevistarlo a él? Pues mira, me encanta la pregunta porque es verdad que puede parecer contradictorio. Yo incluso he llegado a decir que quien entrevista a los periodistas cuando entrevistamos a un asesino, lo que buscamos es el lucimiento personal. Lo he dicho y lo mantengo. Salvo que haya partes abiertas. Y esto es lo que yo digo parte abierta. ¿Cuál es la parte abierta? Yo me había estudiado el sumario, me había visto el juicio, me había hermano de Adriana, de la víctima, he hablado con los abogados, he hablado muchísimas veces con su pareja, con su novia. Y yo quería ver si lo que yo pensaba después de toda esa investigación era así o no. Es decir, hay gente que piensa que Bruno está loco y gente que piensa que Bruno se hace loco. Y quería ver de primera mano qué es lo que pasaba. Muy sencillo, porque él entra al juicio y le van a pedir una eximente completa o incompleta. Es decir, van a decir, tu enfermedad estaba ahí y por eso has hecho lo que ha hecho. Y acabas saliendo condenado a 27 años. Cuéntanos ese momento, esa entrevista. O sea, cuando tú llegas y te pones delante de esa persona que tú conoces, que tú sabes perfectamente lo que ha hecho, que ha asesinado a dos personas, que las ha descuartizado. Sabes también que sufre esquizofrenia. ¿Qué ves? Pues mira, yo lo digo ahí, María, y es la entrevista más extraña de mi vida. Sin duda, he hecho, imagínate, 25 años llevo en ABC, más todo lo demás que hago, he hecho muchísimas entrevistas, claro. Vosotros ya mismo llegáis, ¿eh? A la misma. Pero lo que yo veo son dos partes. Una es la parte, no puedo entrar como periodista. Esta es la primera cuestión que tengo que aclarar. Entonces no puedo ni tomar nota, porque no me dejaron ni entrar una libreta, ¿no? No puedes saber quién eres. Él lo sabe quién soy. Él autoriza la entrevista, él pide la entrevista. Es decir, yo tengo que mover todos los hilos para que él pida que yo pueda verlo, porque como periodista no me autorizaban a entrar. Entonces él sabe quién soy, sabe que tengo relación con la madre de su hija, sabe que tengo relación con su abogado y sabe que estoy escribiendo un libro. Que a él le da igual, por cierto. Estuviera escribiendo un libro, ¿no? Entonces yo voy allí, estamos en un locutorio, una clásica visita, no sé si habéis estado visitando a alguien en prisión. Bueno, pues no es agradable. A mí no me parece agradable. Yo he estado muchas veces, pero siempre como periodista. Y esta vez no. Esta vez iba como un particular. De hecho, entré con las visitas particulares y lo cuento y tal. Él está en el locutorio. Bueno, lo primero es que era el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, y hacía un calor infernal en Madrid ese día, porque fue hace nada. Un calor infernal. Estaba con una sudadera de manga larga, tapado, embozado casi, ¿no? Y yo estaba que me moría solo de verlo. Bueno, la primera parte de la conversación fue absolutamente normal. Hay que decir que mi pretensión no era que me contara, por eso te decía lo del asesino, ¿no? No era que me contara, oye, tú has matado a estas dos personas, ¿qué has hecho con los cuerpos? No. No iba ahí la periodista aguerrida a preguntar eso. Porque además me habían advertido que si preguntaba eso se iba a cerrar en banda y no iba a responder a nada, como hizo en el juicio, por cierto. Entonces yo, bueno, empezamos a hablar de la madre de su hija, de su hija, la que yo había visto hacía muy poquitos días y él llevaba meses sin ver por la pandemia, ¿no? Entonces eso ya era un punto de conexión y de enganche. Te pregunto, imagino. Claro, yo le expliqué cómo estaba, le dije lo bien que habla la niña, la hija de Bruno es una criatura, es un ángel, es un ángel, así lo digo, es preciosa, listísima, cariñosa. Y bueno, estuvimos hablando de la niña, estuvimos hablando de la enfermedad, estuvimos hablando de muchísimas cosas durante una parte. Pero en el momento en que yo le hablo, porque uno de sus delirios, antes de que matara, ya lo tenía, era que los chinos nos envenenaban, ¿no? Y yo le hago el comentario de fíjate por la pandemia, no sé qué, fíjate que tú decías lo de los chinos, fíjate que el virus viene de China, bueno, pues eso le desató. Cambia el humor ya. Y ni siquiera yo había visto los 20.000 cartapacios que tenía detrás de, bueno, en su mesa, al otro lado del locutorio, como os digo, donde ahí empezó a sacarme pues otro de sus delirios, porque él cree, de ahí el título del libro, él cree que pertenece a una hermandad de la que forman parte todas las personas o profesiones o lugares que llevan la her, que llevan la sílaba her, ¿no? Entonces, para que eso... En su nombre. En su nombre, para que os hagáis una idea, yo que soy periodista, pues podría, como en genérico vosotros, podríais formar parte de la hermandad. No es que la vayáis a formar per se, pero podríais, no sé si me explico. Pero él habla, por ejemplo, en el juicio de personas tan dispares como Juncker o como el exministro del interior Jorge Fernández Díaz. Claro, porque va a la E. Porque tienen la E, claro. Entonces empieza a sacarme pues mil cosas sobre la E, empieza a hablarme de nanotecnología, de gerontología, que él está... ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues tí, sí, en eso, 50 minutos. Ah, bueno. De reloj. Pensaba que me ibas a decir 5 horas. Yo para mucho. Bueno, es que tenía que ir muy acelerada porque yo era la última, o probablemente era la única oportunidad que iba a tener de hablar con él y quería imaginar, o quería exprimirlo. Era como el cierre del libro, ¿no? Cruz, pero ahí viste, ahí viste, te viste cuenta de ese cambio de humor, ¿no? Que tenía. Sí, de los dos brunos. Claro, de los dos brunos que hay en la misma persona, ¿no? Exacto. Sí, en realidad. Lo que se confirmó, o lo que yo confirmé con esa entrevista era mi presupuesto de partida, que efectivamente es un enfermo mental, que efectivamente no reconoce la enfermedad, me dice una frase, ¿no? Me dice, yo preferiría estar en aislamiento, sin ver a nadie, sin tratar con nadie, a tener que medicarme. Porque yo no estoy enfermo. Y tomarme la medicación me atonta, me hace estar peor, me hace... Imaginaos a qué punto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y eran dos brunos. Porque, además, esto también se dice mucho, o sea, no porque no es, y entre comillo, no es tonto. Son muy listos. Y quiero decir, el crimen que organiza Bruno está muy detallado. O sea, no lo puede hacer una persona que no esté perfectamente pendiente de cualquier detalle para dejarlo todo atado. O sea, inteligencia, hasta un cierto punto, desde luego la tiene. Por eso le condenan, María, justo por lo que tú acabas de decir. Hay una frase de un psiquiatra que le trata en el Gregorio Marañón, que a mí me parece maravillosa, que la dice en el juicio, ¿no? Y dice, el loco no es tonto. Así, con esa rotundidad. El loco no es tonto, que es justo lo que tú estás contando. A Bruno le condenan por la perfecta organización que hay, o perfecta, o bueno, perfecta no porque le pillan, pero por la organización que hay de los crímenes. Pensad, siete, ocho años antes de cometer el, bueno, el de su tía, menos del de Adriana, compra una picadora industrial. La compra a nombre de una empresa que él ha creado. Finge que su tía la ha llevado a una residencia y que no está aquí. Vacía las cuentas de su tía. ¿Y cómo vacía esas cuentas? Pues lo que él hace es crear una empresa de reforma y va sacando dinero como si estuviera facturando. Monta una academia de inglés que al final no lleva a cabo. Se dedica o hace como que vende fincas de Canadá. Y, lo más importante, cuando mata a Adriana y viene el hermano de Adriana y sabe que lo van a descubrir porque se presenta en la casa, coge el teléfono móvil de Adriana y se va hasta Barcelona en el tren para que el teléfono posicione en el tren de Barcelona. Son algunos de los actos que hizo. No os quiero tampoco aburrir. Está todo medido. Está totalmente medido porque, evidentemente, él es un tío muy inteligente y, además, cuando tú hablas con él es muy inteligente. Eso se nota. Se nota y es un tío que lleva toda la vida leyendo y que le encanta leer y que lee sobre temas extrañísimos. Ya te digo que de nanotecnología se enfadó muchísimo conmigo porque yo no tengo ni idea. Y me decía, bueno, es que tú eres periodista. ¿Cómo que no sabes nada? Claro. Es que los periodistas sabemos de muy poquitas cosas cuando nos dedicamos a algo mucho, ¿no? Pero, Cruz, tú que te has metido de lleno en esta historia y has conocido precisamente al protagonista, ¿crees que debería estar en la cárcel o en un centro especializado? No, no creo que debería estar en la cárcel. Por eso el libro, por eso lo digo. Yo creo que, evidentemente, tiene que pagar por lo que hizo, pero yo creo que tendría que estar en un psiquiátrico penitenciario. Lo que ocurre es que, bueno, hay una sentencia judicial que dice lo que dice y que, por supuesto, no cabe otra que respetar. Pero es que, recordad lo que os he empezado diciendo, él entra a la sala de juicio pidiéndole a la fiscal una eximente, lo cual lo mandaba directamente al psiquiátrico penitenciario y sale condenado a 27 años. Claro. No has dicho por qué has elegido el caso. Lo has dicho que lo ibas a comentar, Sí, por la enfermedad mental, por la importancia que yo quería dar a la enfermedad mental, por la soledad de las personas y, sobre todo, para ver si se pone el foco en esa... Es decir, que desliguemos que un enfermo mental es un criminal. Por esa razón. Me dieron a elegir. Podría haber elegido cualquier otro y, joco, como por desgracia me ha tocado cubrir tanto, no os creáis que fue fácil, ¿no? Pero lo tuve claro, ¿eh? Tuve claro que quería hacer este caso. Creo que se lo debía, perdón, creo que se lo debía, por ejemplo, a la pareja de Bruno, que ha luchado muchísimo por... Y al padre, al que no conozco personalmente, que ha luchado muchísimo para que su hijo vaya a un psiquiátrico penitenciario. María, vamos a hablar del otro libro también, que es otro de los hijos que has publicado en este año que hemos dicho adiós hace unos días. Como Dios no me ha dado más hijos, pues yo he decidido darme libros. Lo comentabas antes. Departamento de homicidios, que... Claro, yo no sé si se complementan los dos, los dos libros, el uno con el otro. A ver, no tienen nada que ver, Antonio, pero Departamento de homicidio es fácil y es complejo. Yo parto de la premisa de que, lo decía también antes María, la historia criminal es historia. Es decir, la historia se compone, cuando miramos atrás, la historia se compone de muchísimos aspectos y de muchísimas facetas. Y la historia criminal es fundamental para entender la historia de un país. O yo al menos lo veo así, porque es un reflejo social clarísimo. Clarísimo que al final acaba pasando por las páginas de los periódicos, pero no acaba entrando casi nunca en los libros de historia. Esa era una parte. La otra parte es que yo tenía, yo lo digo ahí también, yo me sentía en deuda. Yo llego con 24 años a hacer sucesos. Empiezo a hacer sucesos con 24 años. No sé ni distinguir a un policía nacional de un guardia civil, para que os hagáis una idea, porque no era mi mundo ni a mí me gustaba nada. No me gustaba nada ese tipo de periodismo, ¿no? No me atraía absolutamente nada. Y entonces me empiezan a enseñar todo y me empiezan a ayudar a construir mi carrera, que ha ido siempre en esa dirección. Entonces yo siento una parte de cariño, de respeto, etcétera. Yo me sentía en deuda y quería homenajearlo. Y mi forma de homenajearlo podía haber elegido a cualquier uniformado. Bueno, en este caso los de homicidios casi nunca llevan uniforme, pero es como el emblema, ¿no? Los cazadores de monstruos, los que investigan los crímenes, los que investigan los peores crímenes, ¿no? Y por eso decido hacerlo. Y lo ha contado María. Lo que hago es, ha sido laboriosísimo. Ese libro lleva tres, cuatro años de trabajo, porque no tiene nada que ver. En el otro yo cogí los papeles, cogí el juicio, conocí la historia, la había trabajado en su día y luego hago lo demás. Aquí hago a la inversa. Aquí parto de todo testimonio orale, entrevistas con ellos, con los policías y con los guardias civiles y a partir de ahí voy reconstruyendo. Claro, pero fíjate en lo que estás diciendo. O sea, el primero de los motivos por el que tú decides hacer estos libros es porque quieres enseñar a nuestra sociedad, a nosotros, que eso al final es un reflejo de nosotros mismos y de lo que estamos hablando. O sea, la historia negra de España. Claro, aquí estábamos hablando del segundo libro, el caso de Bruno. Sufre esquizofrenia paranoide, pero hay muchos otros crímenes que no están cometidos por personas enfermas que sufran una enfermedad que se pueda diagnosticar. La mayoría. Pero hasta qué punto la mayoría. Entonces, ¿hasta qué punto ese es el reflejo de nuestra sociedad? O sea, tú que lo conoces, ¿hasta qué punto estamos rodeados por personas susceptibles de cometer una atrocidad de estas características? Bueno, no lo digo yo, lo dicen quienes analizan la conducta y tal. No, claro. ¿Y tú por qué lo conoces? Los mayores psicópatas pasan desapercibidos entre nosotros. Claro, claro. Ojo con esto, ¿eh? Los mayores psicópatas conviven entre nosotros en cualquiera de nuestros ámbitos. Y es muy difícil desmascararlos, ¿no? Sí, porque son gente que no mata, sino gente que le da igual, no siente nada por lo que padezca o sufra el otro, desde su empleado hasta su jefe, hasta su hermano o su mujer. Partamos de eso, ¿no? Un psicópata no es un enfermo. Estamos hablando de otra cosa. Pero, ¿estamos rodeados de gente susceptible de matar? Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. Tenemos una media de 300 crímenes al año en España desde hace ya unos cuantos. Es una media bajísima. Y ojo, que se me entienda el bajísima. Al que le toca, a la familia que le matan, a su madre, a su padre, a su hijo, a su... Pues no hay nada peor en tu vida. Nada. Imposible. Ese tipo de muerte que te fractura todo. Pero es un número bajo. Es decir, 300 crímenes al año. Somos, creo que estamos ya casi en 50 millones de personas, pues estaréis de acuerdo conmigo. O sí, por no comparar con otro tipo de delitos, con las agresiones sexuales que no paran de crecer, con los delitos tradicionales de robo, atraco, no sé qué, que no paran de crecer, con el tráfico de drogas que sigue campando a su ancha. Pero claro, ninguno de ellos, ninguno es comparable a que le quiten la vida a un ser humano. Por lo tanto, lo de pocos lo entrecomillamos, ¿no? Pero no, no estamos rodeados. Lo que ocurre es que yo creo que hay que contarlo. Y sobre todo hay que contar, fíjate, en ese libro hay mucho también de decepción en el sentido de que estamos acostumbrados en esta sociedad donde todo parece brillante, maravilloso, todos salimos guapísimos en las fotos, aunque no seamos guapos y estas cosas, pues reconocer el fracaso, lo feo, lo que no nos gusta, lo que no se hace bien, es muy complicado. Y aquí cuatro personas que son para mí cuatro brillantísimos investigadores, bueno, para mí y para este acreditado, reconocen los fallos, reconocen casos donde no han sido capaces de encontrar al asesino, donde han sido capaces de encontrarlo y la justicia no ha sido capaz de dar una respuesta, donde se han cometido errores. Y al final eso es la vida. A mí no me gusta la vida idílica, a mí me gusta la vida de verdad. Por eso me gusta el periodismo que hago, porque eso es la vida de verdad. Y cuando digo la vida de verdad, no quiero que nadie entienda que la vida de verdad es que van por ahí matando a gente, pero la vida de verdad es que te pueden atracar en el cajero, que pueden violar a una persona, que tu hijo puede caer en la droga o que tu hijo o tu hija puede ser un enfermo mental, ¿no? Es decir, claro que es la vida. Lo que pasa es que a veces vivimos de espaldas a la vida. Claro. Mira, Cruz, vamos a seguir hablando de este segundo libro, que fue el primero, antes, salió publicado antes que este último, pero quiero que me hables también de esa parte, dentro de todo lo dramático que estamos conociendo de ese libro, cambiaré una parte más divertida, más distendida. Lo vamos a conocer, pero después de esta pequeña pausa, ¿vale? Volvemos enseguida en la azotea. Seguimos, Cruz Morcillo, en esta azotea dedicada a ti, a tus libros que ahora estábamos diciendo. La historia negra de España, que nos cuentas en estos libros, ¿puede tener algún lado que sea un poco más anecdótico, un poco más divertido? Decía Antonio Hueso que sí, claro, cuéntanoslo. Tiene una parte muy divertida, yo creo que sí, en serio, y no es por vender la moto, es que es verdad, es que los cuatro protagonistas, los cuatro protagonistas de este libro son gente, per se, con un sentido del humor tremendo, tremendo. Han sido todos investigadores de homicidios, pero tienen un gran sentido del humor y todo el mundo que los conoce lo sabe. En segundo lugar, es que para hacer estas investigaciones que hacen ellos y que han hecho durante toda su vida, hay que tener sentido del humor, porque si no te mueres, si no te suicidas, claro. Es que, imaginaos, están tratando con lo peor del ser humano. Terrible. Con las peores desgracias, los peores dramas, en el peor momento de las vidas de un montón de familias y de un montón de personas, y además tienen que darle respuesta. Por lo tanto, emplean el humor, por ejemplo. Porque se me ha olvidado decir una cosa muy importante, que para mí, al menos, ¿no? Y es que es un libro de la historia criminal, pero es un libro de personas. Es decir, yo, por muchos casos conocidísimos, paso casi de puntillas. Y por otros, intento contar algo que no se había contado, algún detalle, ¿no? Pero sobre todo hablo de cómo esas personas, esos policías, esos guardias civiles, esos mos o el cuerpo que sea, se enfrentan al mal. ¿Cómo te enfrentas tú al mal? ¿Cómo te levantas una mañana y vas a hacerte el desayuno y resulta que tienes que irte porque le ha aparecido una mujer muerta? Y tienes que dejar el desayuno y salir corriendo y que alguien te lleve a tu hijo al colegio. Es tremendo. Pues eso es lo que yo quería contar, ¿no? Y hay la parte divertida que le hablábamos, Antonio y yo, es que, por ejemplo, ¿cómo se entra en homicidios? Porque no cualquiera sirve. Es decir, tú puedes ser policía, guardia civil, lo que sea, y no valer para homicidio. Igual que un compañero nuestro, por ejemplo, yo no me veo haciendo economía, ¿no? Pues igual. Pues una de las pruebas que hacía mi querido Rapino, el comisario Rapino ya jubilado, que es todo un personaje. Si quería entrar en homicidio, lo primero que tenías que hacer era ir con él a una o a cinco autopsias que hubiera ese día en el anatómico forense de Madrid. Tenías que aguantar. Imaginaos, yo no he estado en ninguna autopsia, ¿eh? Lo digo. Pero imaginaos lo que es una autopsia para alguien que no ha estado nunca y que es policía. Y entonces, después de salir de ahí, se los llevaba a tomar sangre con cebolla o callos a un bar que había al lado del anatómico. Y la mitad no se los comían, claro. Y el que, no, no, es que no se los comían, es que si no aguantaban, no entraban en homicidio. Claro, esa es la historia. El capitán Jesús Rubio, que es otro de los protagonistas, era más sencilla la prueba, pero la prueba era, ¿tú quieres entrar en la comandancia en homicidio? Muy bien. Y en la primera vez que le preguntaba, ¿y qué horario tenemos o qué días trabajamos? Fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay escrúpulos y que no hay horario y que la vida del investigador de homicidio está las 24 horas al servicio de la investigación. Cuando pasa. Entonces hay muchas anécdotas. Mira Cruz, tenemos una sección. Eres habitual de nuestro programa, nos has confesado que has visto alguno. He visto, he visto alguno. Cosa que te agradecemos. Pues entonces conocerás una de las secciones que tenemos que se llama Cruz, eh, Tres Arraya, perdón. Iba a decir Cruz Arraya. Cruz Arraya está bien, está bien, que la rebautices. Tres Arraya donde nos encontramos con personas que tú conoces perfectamente y que tienen alguna pregunta que hacer. Ay, qué bueno. Vamos allá. Tres Arraya. Qué nervios, qué nervios. Bueno, y muy pocas veces ha pasado, ¿verdad, María? Muy pocas. De tener una pregunta en directo, pero tenemos a alguien que conoces perfectamente, que es periodista también especializado en crónica negra. Manu Marlaska, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Manu? Madre mía. No te veo en directo y te veo aquí. En fin, a que veas. La tele maravillosa. Bueno, Manu, tienes una pregunta para hacerle, ¿verdad, Cruz? Pues tendría un montón de preguntas para hacerle. Tengo que hacer, le tengo que hacer una fundamentalmente, que es, Cruz, ¿para cuándo te vas a bajar ya de esta intensidad con lo que haces todo? Porque no puede ser. No podemos estar tantos años ahí pegándonos, compitiéndonos, persiguiendo fuentes. Yo llego un poco más tarde que tú a los sitios, tú escribes el libro que yo quería escribir y así continuamente. Y esto no puede ser. Que yo tengo una edad ya para empezar a pensar en retirarme, pero tú con ahí mordiéndome el culo permanentemente no puedo hacer nada. Pues hay unos problemas, ¿no? ¿Qué te dice? Nos vamos siempre persiguiendo. La historia de... Ya sabes que te quiero un montón, Manu. Pero, a ver, a ver, si tú sigues viviendo con más intensidad que yo y lleva en la tira de años más que yo, o sea, mamón, y perdóname que lo diga así, si me obligas tú a mí a ir corriendo, ¿cómo voy a dejar yo de correr? Cuando te retires, me retiro. Venga, lo decimos ante la cámara. Y mientras seguimos corriendo, seguimos compitiendo como siempre y seguimos haciendo lo que nos gusta, ¿no te parece? Sí. Venga, vale, de acuerdo. Y seguimos. A ver, tú eres bastante más joven que yo, pareces todavía mucho más joven que yo, pero que lo sepas. Yo soy el penúltimo Tiranosaurus Rex, tú vas a ser la última ya. Contigo esto tiene vías de extinguirse ya. No. Ya sabes tú de lo que hablo. Ya. Ya sabes de lo que hablo. Este negocio, este oficio, ya no encuentro herederos. Así que o empiezas tú a padrinar o no hay herederos ya. Oye, pero este pique sano que se ve que tenéis, ¿hasta dónde llega? O sea, entre vosotros, ¿qué pasa? Cuando de repente uno de los dos, ¿cómo es? Contándose algo. Decimos la frase maldita, no, no, que nos echan de la tele a los dos, Manuel, pan como hermanos y ya sabéis, ¿no? Y la información como lo otro. Los gitanos. Como los gitanos. Como los gitanos, o sea. Como los gitanos. No, a ver, este pique, lógicamente, es el propio de dos personas que llevan muchos años informando diariamente en distintos medios de comunicación. Y lo pasa que es un pique que tiene unos códigos muy estrictos y que tiene muchas cosas que seguramente compañeros, propios compañeros nuestros no entiendan, ¿no? Está por ver el primer día que Cruz vaya a una fuente de información a quejarse de que, oye, mira lo que ha sacado Manu, cómo ha sacado esto, por qué yo no, o que yo vaya con eso, con esa historia, ¿no? Nos respetamos, nos respetamos mucho, creo que nos admiramos los dos. Yo llevaba mucho tiempo leyendo a Cruz y cagándome en todos sus muertos un día tras otro porque daba las informaciones que yo querría haber dado. Y un día se lo conté y se lo escribí, lo escribí un mail y le dije, oye, ya, o sea, mira, no tengo más remedio ya que quitarme el sombrero y que decirte que esa información que has dado, que ese reportaje que has hecho, lo querría haber hecho yo, ¿no? Oye. Luego escribió varios libros que también quería haber escrito yo y concretamente escribió Departamento de Obisicios, que es el libro que no yo, sino cualquier reportero de los sucesos habría querido escribir, ¿no? Y creo que con eso dice bastante. Cruz, Manu, ¿y os pedís consejos entre vosotros? No, nos pedimos muy pocas veces ayuda, ayuda sí, claro. Cuando hay un tema muy feo, cuando hay un tema muy complicado, muy escabroso, muy... que está en la pendiente difícil, yo recurro más a él que él a mí, pero sí que le digo, oye, esto, ¿cómo lo ves? Me dicen esto, ¿tú qué opinas? Y nunca, y nunca, jamás nos mentimos. Si no podemos contar, nunca nos mentimos, ¿no? Antes a lo mejor no nos lo habríamos contado, también te lo digo, ¿eh? Pero es verdad que ya son muchos años. Ya se ve, se ve que esto es un pique, pues eso, sano. Pero fijaos qué periodista, perdona María, qué periodista escribe un mail a un compañero de la oposición, como yo digo, para decirle esas cosas, ¿no? Yo lloré, me emocioné, claro, Manu era Dios y yo no era nadie, y se lo agradeceré siempre, y nunca, creo que nunca lo habíamos contado. Ahí está la profesionalidad y la calidad humana, ¿no? Pero Manu, yo te quiero decir una cosa, y esto también es verdad, y es que Cruz realmente ha llegado antes que tú a un sitio, a este sofá de la azotea, pero eso no significa que no puedas llegar tú después. Así que ahí te lo dejo, ¿eh? Estás invitado también. Yo estoy encantado, yo os agradezco de verdad, de corazón, la oportunidad de haberme dejado dedicarle estas palabras a Cruz, porque iría muchas más, y de verdad, creo que cuando uno ya llega a esta edad, y cuando uno ha cumplido ya tres trienios haciendo sucesos, no puede por menos que incluso emocionarse, y que incluso, bueno, soltar y hasta ponerse bizcochón, como decimos de vez en cuando, 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 cuando veo que alguien como Cruz mantiene esos códigos y esas esencias que son tan complicadas y que ya muchas veces damos por perdidos, ¿no? Y que en este oficio nos enseñaron nuestros mayores, tanto a Cruz como a mí, y lo que, lo que es más importante y lo que creo que está en peligro es que nosotros pasemos ese legado a nuestros pequeños, ¿no? Ya no hay tiempo para eso, ya los medios están en otras cosas, y a mí me da mucha pena, y por eso el trabajo de Cruz me sigue gustando, me sigue emocionando, y creo que sigue siendo imprescindible, ¿no? Ojalá, ojalá dure esos diez años que me quedan a mí, y unos cuantos más, ¿no? Porque para mí ha sido siempre, siempre, y lo sigue siendo hoy, un honor y un privilegio competir con Cui Morcillo, claro que sí. ¡Me vas a llorar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me vas a hacer llorar! Gracias. Manu, un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Y lo dicho, aquí te esperamos. Muy bien, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, pues tenemos otra pregunta más. ¡Qué bonito, Cruz! Maravilloso, Manu. Es un tipo, uno de los mejores periodistas de este país, para mí, está así, sin duda. Bueno, pues nos vamos a otra. Vas a ver quién te va a preguntar ahora. Maica Navarro. Por Dios. Buenas noches, queridos amigos de La Zotea. Un saludo aquí muy bien acompañada, de Simón y de Lola. ¿Qué tal, Cruz? Antes de hacer la pregunta, dejarme que aproveche este momento para decir lo que ella ya sabe, pero para decirlo en público, y es lo orgullosísima que estoy de ella, de su trabajo, y lo feliz que me hace que esos dos libros que tiene ahora mismo en librerías estén funcionando tan bien, y que la gente la reconozca no sólo como una excelente periodista que escribe, que cuenta las historias de maravilla, tanto en el programa de La Rosa por las mañanas como en la radio o donde colabora, sino que además, con esa capacidad de trabajo que tiene, ha escrito dos libros muy, muy, muy buenos de un excelente nivel. Y la pregunta que me... Esto es que quiere decir que están de acuerdo. La pregunta... No vale contestar con un sí o con un no. ¿Te acuerdas del primer caso que cubrimos juntas? Es la primera historia que cubrimos juntas y que permitió conocernos. Y cuéntales cómo y dónde se fragó esta amistad que ya es eterna. Hermana, te quiero. Los tres te quieren. Bueno, bueno. Hay que contarlo, ¿eh? Tienes que contarlo. Sí, sí, que es mi rubia. En el libro lo digo, ¿eh? O sea, yo para los afectos no soy... Creo que soy tan generosa como lo son conmigo, ¿no? Y Manu y Maika son, aparte de dos grandes referentes del periodismo de este país de suceso, dos grandes amigos, ¿no? Les quiero muchísimo a los dos. A ella le llamo la única rubia de mi vida. Mira, ahí la tengo con Jesús Dubas en las series. Estábamos en mi casa, madre mía. ¿Cuántos años hace eso? Pues nos conocimos muchas, muchas veces. Maika siempre está presente en los momentos importantes de mi vida, ¿no? Con Dani Montero, otro gran amigo. Nos conocíamos, es que esto de los sucesos es intermitente, ¿no? Maika estaba aquí en Madrid y habíamos coincidido, pero no acabábamos de vernos, no acabábamos... A ella le hablaban de mí, a mí me hablaban de ella, lo que siempre pasa, ¿no? Igual que me pasaba con Manu. Y coincidimos nada más y nada menos que al otro lado de la frontera de Melilla. En una de esas algaradas de Marruecos donde la montan, pues habían cerrado la frontera, no entraban las mercancías hace, no sé cuantísimos años, hace muchísimo. Me da hasta vergüenza pensar cuánto. Pero mucho, mucho. Y entonces, pues ella estaba allí, ella, Maika es exuberante y es un despliegue de todo siempre, de alegría, de vitalidad, de curro, de todo, muy divertida. Es una de las personas más divertidas que hay. Y nada, pues cada una hizo su curro. Con Maika también es muy competitiva. Las dos somos muy competitivas, que es una característica, yo creo, también de la gente de suceso. Porque el dato que te diferencia es muy importante. Y acertar y atinar, ¿no? No es tanto doy la gran exclusiva, porque el muerto está muerto, sino voy a contar bien el dato que me distingue, ¿no? Y en esto somos los tres muy competitivos, pese a que somos amigos, como digo. Y entonces, Maika, estábamos allí en Melilla y estuvimos con la UIP, con un montón de policías, todo de uniforme, todo nuestro trabajo, hasta las dos y media de la mañana a las tres, mandando crónicas. Entonces, ahí nos conocimos y luego nos fuimos a tomar unas copas y a cenar algo, y no sé qué, estaba cerrado el bar. A Maika le abrieron el bar, porque Maika... Ella lo dijo y me abrieron. Bueno, es que Maika, si fuéramos a las puertas del cielo y llamáramos, y San Pedro te hubiera cerrado, os aseguro que a Maika se la abriría. Os lo aseguro, tiene ese poder de convicción, de convocatoria. Y nada, nos abrieron el bar, cenamos, no sé qué, nos fuimos de copa, y luego estuvimos pues toda la noche y nos montamos una juerga flamenca, porque a las dos nos gusta mucho bailar, y acabamos bailando descalza, y haciéndonos corros por su montón de policías. Al punto de que hace unos días, alguien nos dijo, todavía se recuerda el paso por Melilla del huracán Navarro y Morcillo, ¿no? Qué bueno. Oye, nos queda una pregunta, ¿eh? Todavía. Venga. De alguien que estuvo con nosotros anoche en el programa, en la azotea, y lo vamos a ver ahora, Ángel Espósito. Vamos a ir. Bueno, mi Ángel. Hola Cruz, buenas noches. Oye, una pregunta, más allá de lo profesional, sabes que te admiro como tantos colegas muchísimo, como viejo redactor de sucesos, te quiero preguntar si consigues separar el lado humano y esa sensibilidad que te sale a flor de piel del lado profesional. Si cuando vas a cubrir un suceso o cuentas la historia de un guardia civil, te sigues emocionando o no. O si consigues separarte, una cosa es el artículo, y otra cosa es Cruz Morcillo, madre. ¿Consigues separar lo personal de lo profesional, Cruz? Nunca. Yo nunca me separo. Ángel fue mi director, ya lo sabéis. Sigue siendo mi jefe, es otra persona entrañable en mi vida. Él presentó departamento de homicidios, por cierto, de una forma muy generosa. Nunca los separo. Ángel me pregunta eso porque él lo sabe bien. Sabe bien que a mí me... Igual que él, por cierto, igual que él. Eso nos decía ella justamente. Sí, exacto. Nos cuesta mucho separar. Y yo creo que es bueno, fijaos. Este veneno que tiene nuestra profesión, esta oxitocina, esta alerta permanente, que a veces es tan duro y se hace tan complicado vivir así siempre. Una de las cuestiones que tiene es que no te separa de la vida, al revés, te acerca mucho a ella. Yo creo que tu credibilidad, tu cercanía, la información que consigue, y sobre todo en suceso, depende mucho también de cómo tú eres como persona. Si tú no te pones en el lugar del otro, si tú no eres capaz de entender al otro, a la madre que está sufriendo, incluso al malo a veces, fijaos lo que os digo. Si tú no eres capaz de empatizar, yo siempre tiendo a ponerme del lado de los buenos, pero si tú no eres capaz de ponerte en su lugar, es difícil que lo transmitas y es difícil que la gente confíe en ti y te cuente. Porque no ganan nada. ¿Pero has llegado en algún momento a poder empatizar de tal manera que entiendas, pues eso, por qué ha asesinado a alguien, a otra persona? No. No, 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 nunca. Es imposible. Nunca, nunca me ha pasado eso, nunca me he visto en esa tesitura. He tratado de entender para explicar. Es diferente, es decir, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué viene de él? ¿Qué había detrás? Pues lo que os acabo de explicar, ¿no? ¿Por qué, no sé, este hombre no se medicaba? ¿O por qué esta mujer, en el caso de María, no la habían tratado, si veían que estaba mal? Eso sí, pero explicar y entender, yo nunca podré entender, nunca, jamás podré justificar que se mate a un ser humano. Nunca. Soy absolutamente pulcra y respetuosa con la vida, amo la vida por encima de todo, en todas las facetas, me podéis colgar la etiqueta que queráis, y no, nunca, nunca justificaré eso. Me refería mejor al caso de legítima defensa, que sería lo único, pero claro, ni siquiera. Me cuesta. No, sí, sí. Me cuesta entenderlo. Es decir, ahí no entro porque hay cuestiones, si entran en tu casa, te ponen un cuchillo y van a matar a tu hijo, hay que verse en la situación. Hay que verse, hay que verse en esa situación, pero me has puesto en una tesitura muy complicada, la compañera, pero no. Estamos llegando casi al final del programa, nos quedan todavía unos minutos, pero no podemos finalizar la entrevista sin mostrarte una imagen, y queremos que nos digas, claro, porque es una imagen muy importante para ti, personalmente, y sobre todo para tu carrera. Lo vemos, y ahora nos dices. Uf, madre mía, qué niña. Año, 15 de agosto, 14 de agosto de 1997, más o menos, puede que sea el 16, es Poli Díaz, lo veis, ¿no? Poli Díaz, muy jovencito también. El potro de Vallecas. ¿Por qué fue tan importante esa entrevista que está realizando a Poli Díaz? Esa foto se publicó en las páginas maravillosas, legendarias de Hueco, grabado de Hueco, de ABC. ¿Por qué se publicó esa foto ahí? Pues porque Poli Díaz acababa de ella, ya su carrera estaba en declive, estoy hablando del año 97, pero fue la primera vez que le vimos que esa carrera estaba en declive, de verdad. Acababa de protagonizar, acaba de agredir a una persona en la puerta de una discoteca, se había escondido, no le localizaban los medios. Yo era becaria de ABC, ese año acaba de entrar, y era becaria, y entonces, gracias a un fotógrafo, a Ernesto Agudo, un fotógrafo de mi periódico, yo me empeñé en localizarlo. Hablé con él, me hice pasar. Yo nunca suelo mentir, pero aquí, en esta ocasión, admito, el hambre de las primeras veces, que llamé al hospital y me hice pasar por un familiar de Poli, y así me enteré que Poli ya no estaba en el hospital, ni estaba con la persona. Él no estaba ingresado, sino estaba de acompañante, porque iba con una novia que tenía entonces, que también resultó herida. Entonces me enteré que había salido del hospital, y dije, tengo que encontrarlo como sea. Me pateé en medio Madrid, hasta que mi compañero, el fotógrafo, recordaba de la época, de la buena época de Poli, donde estaba su casa, en Palomera, etcétera, nos plantamos en su casa, nos abrió un calzoncillo, nos intentó pegar, bueno, fue un show aquello, al final yo me gané a la madre, porque la madre de Poli, que no sé si vive, es muy religiosa, yo hablé con ella, y la convencí para que Poli se vistiera, y nos diera una entrevista. Y entonces estuvimos por todo Vallecas, hicimos dos páginas con él, nadie le localizaba, y claro, yo llegué, nadie sabía en el periódico, entonces no había móviles, ni había nada, nadie sabía en el periódico donde estaba, y pensaban que me había metido en un lío, porque yo dije que me iba a buscar a Poli. Y aparecí ocho horas después, con una entrevista y una foto estupenda de mi compañero, y esa es una de esas fotos. El héroe... llegaste antes que Manu. Creo que me quedé, fijaos, creo que parte de que yo me quedara contratada en ABC, que fue tres meses después, esa entrevista nadie me lo ha dicho, pero yo sospecho que tuvo mucho que ver, por eso le tengo gran cariño. Es de película total. Desde luego. Y le decíamos al principio, es que deberías haberte dedicado precisamente a la cultura, pero luego... Ojalá. ¿Y por qué digo esto? Pues mira, aquí lo tenemos todo solucionado, porque ahora llega Manuel Velasco, y vamos a hablar ahora mismo contigo también, de cine, de todo esto. Y aquí estamos ya con Manuel Velasco, una semana más, para tratar todo el cine que se estrena esta semana. Fíjate que esta es una de mis favoritas, yo he visto toda la saga de Scream. Esta es la 5. Hola María. Hola Manuel Velasco. Se estrena este viernes Scream 5, lo que pasa es que la han llamado solo Scream, y yo creo que por los adolescentes que no saben, que es una de las sagas de terror de más éxito, que no digan no voy a verla... Porque no he visto la 1. La 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. A mí esta me ha gustado mucho, porque Scream es una gran saga de terror, que tiene como original, que pasa en un mundo en el que existe el cine de terror, con lo cual los protagonistas, para sobrevivir, siempre tienen que haber visto mucho cine de terror, porque el malo, que en cada película es un señor distinto, que se cubre la cara con la máscara de Ghostface, se inspira en las películas clásicas de Halloween, Viernes 13, Pesadilla en el Mestri, y todas estas. Entonces ahora se estrena la 5, que se llama solo Scream, pero es Scream 5. ¿Pero hay algún actor de las otras sagas? Los tres protagonistas de la saga original están Heath Campbell, David Arquette y Courtney Cox. Pero hace muchos años ya, ¿no? La primera es del 96. Fíjate. Scream 1 es del 96, la segunda se hizo muy rápido, en el 97, dos años después, en el año 2000, la tercera, y luego pasaron casi como 15 años antes de la cuarta. Ah, o sea, que la cuarta es relativamente reciente. La cuarta es muy cercana. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta quinta, vuelven al pueblo original de California, un pueblo ficticio, que se llamaba Woodsboro, famoso, porque allí hay un señor que mata a gente, para revivir lo que pasó en la primera, y descubrir por qué en este pueblo pasan estas cosas tan terribles. Y qué bien. Claro, desde el prima de la comedia, porque Scream 1 es una saga que para mí también tiene mucha comedia. Cruz, ¿tú qué opinas de este tipo de pelis, así como experta en sucesos reales? No lo voy a leer. No he visto jamás en mi vida una peli de terror. Me da... No, no, no puedo. No puedo. No puedo soportarlo. No me va la tradición. No, no, no puedo soportarlo. O sea, me pongo a llorar. Claro, la cosa es verlo. Me pongo a llorar. Ya sé que os vais a reír, pero no puedo soportarlo. O sea, he empezado a ver viernes 13 y me he tenido que ir. Todo lo que tú pienses, cualquier clásico, porque después... Solo vi el resplandor. Maravilla. Claro. Pero lo pasé tan mal. Claro. Sufrí tanto y lloré tanto y tuve tanto miedo que dije, nunca más. Solo he visto el resplandor. Así que no... Te agradezco la recomendación, pero otra. A mí me gusta que ya mientes en el cine, ¿verdad? Siempre lo dice hueso, eso. Aquí en el minuto uno ya han muerto tres. Esto la tienes que ver, Antonio. Es que te va a ir. Tú te tienes que venir conmigo a trabajar. Oye, y un día sí, ¿eh? Y un día sí. Bueno, os cuento. El último día que estuvo aquí Adolfo Sastre, este virólogo tan maravilloso, nos dijo que él tenía muchas ganas de ver una película que se llama Licorice Pizza. ¿Y la traes? Sí, se estrena este viernes. Y para mí, sé que estamos en enero, ya es la película del año. Fíjate, lo dijo él, ¿eh? Lo dijo él. Y este hombre, por lo que sea, vaticina las cosas. Y vaticina lo que es el cine. ¿Lo ves? Es como cuando en Navidad el sorteo de la notería a las nueve de la mañana sale el gordo y dices, ya ha salido el gordo a las nueve. Sí, sí. En enero ya ha salido para mí la mejor película del año. ¿En serio? Qué barbaridad. Se llama Licorice Pizza, es una belleza de película. Trata en los años setenta del amor de un adolescente, un chico de unos quince, dieciséis años, que se enamora de su, no profesora, de la que se encarga de las fotos en el instituto, ¿no? Que tiene como ocho años más que él. Este es el chaval enamorado de la medio profe, ¿no? Es un amor imposible porque ella le dice, eres un chaval, no podemos tener nada porque aparte de ser ilegal, es que no me gustas. Y es un repaso súper bonito por la década de los, bueno, de los principios de los setenta en California, con mucha música, muchas referencias al cine. Es un homenaje que hace el propio director a su primera película, que se llamaba Boogie Nights, que también trataba sobre el cine en los setenta en California. La vi en la academia el otro día, la gente interrumpió la aparición con aplausos. ¡Qué barbaridad! Licor y Pizza, de verdad, García Sastre lo sabía. Es preciosa la película, es muy buena. Esta sí la voy a ver. ¿Verdad? Me encantó. Por ahí, amor, por ahí. Magnolia me encantó. Es del director de Magnolia. Por eso. Sale Bradley Cooper, es un cine independiente que ya no se hace y que debería hacerse mucho más. Sale Champagne, es que sale todo el mundo. Tiene buenísima pinta, la verdad es que sí. García Sastre, que sí, que la vamos a ver todos. Decía razón. Acierta con el virus, acierta con el cine. Siempre acierta. Con mi PCR. No, pero hueso, no. Lo explicaremos, ya lo explicaremos. No, sí, porque no, sí acertó, él sí acertó. Claro, claro, el que no acerte fui yo que miré una del año pasado. Esa es la historia. Eso sí, eso sí. Esa es la historia. Pero bueno, ¿qué más? La última en cine se llama Madeleine Collins, es una película francesa que tiene reparto español porque sale de Kim Gutiérrez y es la historia de una mujer que lleva una doble vida, pero una vida con otro señor y tiene hijos por aquí. ¿En la misma ciudad todo esto? Sí. Qué barbaridad. Bueno, en el mismo país. Pasa en Francia. ¿Qué pasa? Que con estas dobles vidas pues alguien acaba descubriéndolo y enterándose y tienen que enfrentarse con quién me quedo de estos dos, con los que tengo la vida hecha porque no tengo un amante y me voy a un hotel. No, no. Es que tengo dos mujeres con lo cual tiene que decidirse. Pero qué trasiego de casa. Así que lío, por Dios. Qué linda. Trasiego de casa. Qué lío. Y pasa en Francia, es la película francesa estupenda. Ahí hemos aquí en Gutiérrez maravilloso como siempre hablando francés estupendamente bien. Yo no sabía que hablaba también francés. Bueno, pues nada. Antonio se queda con Scream y nosotros nos quedamos con Licores Pizza y ustedes pues con la que quieran porque se nos acaba el tiempo. Pues tenemos que hacer. Esto es así. Que Manu, muchas gracias por venir como siempre a traernos las películas. Cruz, que ha sido un honor. Ha estado encantadísimo. Qué bien. Feliz. Y un placer. Y un placer para mí, de verdad. Pues visitanos más. Cuando queráis. Yo a vuestra disposición. Ahora tiene que llegar Manu. Ahora tiene que llegar más. Mientras opeo yo disfruto. Muchas gracias. Pues hasta aquí. Despedimos. Mañana como siempre ya lo saben. A las doce y media estaremos. ¿Con quién? No se lo vamos a decir. Es una sorpresa. ¿O no, Antonio? Claro que sí. Vamos a dejarlo el happy en el aire. Mañana volvemos, eso sí, después del gas cable. Como siempre en la azote. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.